Una muy buena participación logró la IDEAPTONE, convocada por ParqueSoft y Pasto Vive Digital 2015, para emprendedores e innovadores que pretenden crear aplicativos móviles para sus negocios y proyectos. Desde mañana ya comenzamos los procesos formativos, hoy ideamos, nos imaginamos, vemos cuál puede ser la actividad o la aplicación mejor, más exitosa que podamos poner en el mercado y desde mañana las personas se van a capacitar hasta el día 12 de febrero, se hace una capacitación intensiva, 4 horas en la mañana, 4 horas en la tarde, 4 horas en la noche, varias horas de trabajo, para que la tercera fase ya sea identificar esas mejores aplicaciones que van a tener todo un proceso de acompañamiento y van a participar de unos talleres de emprendimiento con los cuales esperamos que se comiencen a conformar esos equipos de trabajo y esas empresas que van a ser más exitosas. Las iniciativas innovadoras son variadas, preocupaciones de tipo ambiental, de desarrollo empresarial y de turismo son algunas de las más relevantes. Básicamente tengo dos ideas, por eso estoy aquí con mi hija que trabaja conmigo, vamos a desarrollar un aplicativo, por lo menos intentamos un aplicativo, para poder promover destinos turísticos con contenido cultural y de naturaleza, es una, y el otro es lanzar el programa Energías para la Paz, que es el uso sostenible de energías renovables. Álvaro Gelpub, estudiante de Ingeniería de Sistemas y dueño de una idea innovadora en el aprovechamiento del recurso hídrico, manifestó que lo más interesante de esta formación es la opción de llegar a cualquier tipo de emprendedor, sin ser necesario un conocimiento avanzado en sistemas. Algo interesante que miro es que, por ejemplo, no necesariamente tiene que ser uno dedicado, digamos, a la parte de sistemas, de ingeniería de sistemas o de redes, sino que acá, por ejemplo, uno se encuentra a distintas personas en distintos campos, que, en donde lo que interesa no es la parte de conocimiento como tal, sino las ideas innovadoras y la idea de dar solución a una problemática, y eso me parece muy importante, que esto sea abierto, no sólo para unas personas que estén, digamos, en el tema, sino que sean personas que tienen unas buenas ideas.